Se acerca el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, y en el Mercado San Miguelito ya se preparan para dar a los salvadoreños las mejores y más florales opciones para recordar a aquellos que ya no están en el plano terrenal. Pues gracias a Dios está bien lindo, está vendiéndose, no como esperábamos, pero hay muchos clientes, hay muchas personas que vienen a traer su arreglito para llevarle a su ser especial que ya se nos adelantaron, entonces aquí estamos a la orden. En este mercado hay variedad de arreglos, con precios que rondan desde un dólar hasta los 120, todo depende del presupuesto del cliente. Algunas personas aprovechan días antes para armar sus ramos o coronas que adornarán los cementerios este fin de semana. Pues porque tenemos que ir como todos los años al cementerio a ver a nuestros seres queridos, que ya no están con nosotros, pero siempre vamos a verlos. Lo que hace el cliente es que él nos trae las ideas, entonces nosotros le hacemos lo que el cliente pide, desde un dólar en adelante. El Mercado San Miguelito siempre será una opción para este 2 de noviembre, una fecha de gran peso cultural en El Salvador y donde los cementerios se visten de flores, que dan vida al recuerdo de aquellos que ya no están con nosotros. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán. La Prensa Gráfica